Hola Jambos, soy Hawking y seguimos aquí casteando partidas de la IEM de Vortex Estas son las que corresponden a las semifinal Y bueno, vamos a presentar a los jugadores Vemos aquí, pam, el jugador del clan LG Incredible Miracle Al terran más exitoso del mundo mundial, terran coreano a MVP Y está jugando versus el jugador español, el jugador de Caronte Club, el cer de color rojo El ganador de la pasada Final Cup de la LVP a Vortex Que se está ganando un sitio ya en el mapa, en el panorama mundial Como jugador, uno de los mejores jugadores CERC Y bueno, si os acordáis, el primer game se lo llevó MVP Con un juego muy muy sólido Leyendo totalmente, perfectamente la partida Y sabiendo contrarrestar bien las habilidades de Vortex Y bueno, es un BO5, best of five Así que todavía quedan muchos partidos por delante Y no hay que perder la esperanza Así que, vamos a ver, vale Bueno, vamos a no enrollarnos más Porque vemos aquí que ya empiezan a pasar cosas extrañas Vemos aquí que MVP ha plantado el barracón aquí de strass Es cagueadito, de la natural Cuando entre este scout dirá No hay barracón A lo mejor me está haciendo un proxy barracas A lo mejor es que voy a faxtespa Igual no es una gran cosa It's not a big deal Pero bueno, dispista y te deja Te deja así un poco trastocada decir Mierda, ¿qué está pasando aquí? Me está haciendo algo y no me estoy dando cuenta Y a lo mejor tiene que buscar proxys aquí Y eso es perder tiempo, es distraer al enemigo Y todo eso es bueno Así que todas esas estrategias son totalmente válidas Ahora va a entrar Vortex por aquí Va a decir que No hay barraca ¿Qué? No hay expansión ¿Qué? Pero con la visión Ah, le está viendo el barracón aquí justamente Así que bueno Es un semi-fake Ha reaccionado bien Vortex Ha sido muy listo Ha venido aquí a mirar la expansión Y de paso ha visto este barracón Así que no ha pasado nada Y bueno, como vemos aquí Mucho drone Y MVP que va a salir expansión Ahí está Ahora la planta Y Vortex por su parte también Ha salido a faxtespa La pool que está en producción A 50% Y de momento todo muy tranquilito Este currito de aquí Haciéndose scout Ahora sí Cuidado que ahora viene aquí un marine Y no le va a dejar salir de aquí A no ser que Bueno Es este VCE El que va a plantar el barracón Me parece a mí Ah no, es el barracón este Que viene por aquí volando Pues le va a dar tiempo a salir Y bueno No ha molestado demasiado Pero bueno Ha dado tiempo a salvar este VCE Y ya lo tiene para un futuro scout Mientras tanto MVP está diciendo aquí Lo propio Con este VCE Vamos a seguirlo Ha entrado para adentro Ha visto que no había gases Ha visto la pool Y ha visto ahí un par de huevos Que hay aquí Así que quiero decir Eso que van a salir links En breve Y va a tener que huir de ahí Ahora este drone aquí Que scoutea un poquito más Sale otro Otro drone por aquí Y este huevo Que va a salir aquí Ahora sí Esos links Que ah pues no ¿Dónde están los links? Ah, están aquí En la natural Vale, vale Ahora ese scout Ha sido denegado Y vemos aquí Que MVP planta la tercera base Ha visto que su contrincante Sale a expansión Y esta es una táctica Muy buena Me enseñó el otro día Il Spartan Mi primo Y cuando ves que tu contrincante Sale a faxtespa Cógete rápidamente La natural Y luego Seguidamente O sea Sin dronear Sin construir Nada más Te coges la tercera Aquí en tu base En tu macro Y un terran Con tres mulas Recoge mineral Como si no hubiera mañana Así que es una buena táctica Además luego ya tienes la base Para coger la tercera Rápidamente In situ Así que es una buena táctica Te da una ventaja económica Bastante bestia Y vamos a ver Vamos a ver Como reacciona Vemos aquí Que levanta la fábrica Va a levantar reactor Porque va a sacar aquí Fábrica Así que va a salir Reactor Helion Ahora en cuanto tenga Los 50 PAM Cae el reactor Vemos aquí Que está sacando doble gas De momento No muy necesario Para los edificios Que tiene Porque los Helions Valen solamente mineral Aquí Comando orbital Que va a caer Ahí está Y bueno Se estará reservando el gas Para sacarse tanques Sacarse tors Para prepararse La defensa Para sacarse marauders Por si acaso Vienen push Ultra liscos En late game Por supuesto Y vemos que Vortex Ahora si está cogiendo El doble de gas En su main Está plantando el creep Ya Expansion creep A tope Y cogiendo tercera Es lo que tiene que hacer Coger esa tercera base Consolidar la economía Y vemos aquí Este overlord Que está haciendo un scout Vemos aquí Cómo hacen los switch Por aquí Por allá Madre mía Mira acciones En un segundo Y Tetch Lab Para MVP Para sacar El spin pack La droga La coqueta Para sacar manouders Y ahora ya Con este overlord Ha visto La fábrica El reactor Así que salve Que viene ese push De reactor Helions Y además Está expandiendo el creep Aquí rápidamente Para tener la ventaja Para poder llegar Fácilmente a esta tercera Pues aquí Va a plantar Doble cámara de evolución Para estrechar un poco más La entrada A su natural Y vemos que MVP Pues ha decidido Plantar aquí la base Ya tiene esas tres mulas Ahí overpower Y levantando tres barracones Para empezar a sacar Manchalva Bio a muerte Y vemos aquí El spin pa' la droga La coqueta Tidatita Coqueta linina Madre mía Me ha ido la olla ahí Conciendo eso Y vemos aquí Que llegan Estos Helions Y se va a atacar A sí mismo Para destruirlos No Le queda un par de toques Todavía No le vale la pena Pero vemos que El expansion creep Ha llegado a tiempo justo Aquí a coger esta tercera Y vamos a ver Estas tres reinas Aquí Vaya muro Más bien levantada La doble cámara de evolución Investigando El más uno Más uno Y las tres reinas Aquí Aquí no entra Ni Cristo De momento La natural Bueno esta tercera De aquí Está un poco Desprotegida Pero no la está utilizando Ya tiene ahí Medeño de señuelo Y está mutando Siete bailings Aquí están los bailings De momento Enfocado en la macro Y Epale Ha caído por aquí Aquí está Espiral Para poder sacar Mutalinas Para empezar a tocar Estar enamorado Intentar Presionar Las líneas De minerales Intentar molestar Lo máximo posible Y este link Se ha colado hasta la cocina Y ha visto esta tercera Ha dicho Interesante Una cosa que no he comentado En el mapa Es antiga shipyard Por cierto Y es un mapa Donde coger Una cuarta base Es complicadísimo Porque las únicas Soluciones que tiene Son esta de aquí Venirte a esta base De aquí O a esta de aquí Lo cual está lejísimo Si para protegerla Es muy complicado Y además La otra posibilidad Es esta de aquí También está súper aislada Tiene aquí escombros Destructibles Para poder intentar Llegar antes Pero Es una base Que está aquí Muy aislada Y muy complicada De defender Así que aquí Tiene toda la ventaja MVP Y ojo aquí Este drop Lo que os decía MVP tiene toda la ventaja Absolutamente En cuanto a coger bases Porque puede plantar Un comando orbital Y rápidamente Defenderse esa base Y ojo aquí Es el link Ese zángano Que acaba de ver Que le viene un drop No sé si Vortex Se ha dado cuenta En el minimapa Pero el drop Está llegando Va a caer ya El drop aquí Este overlord Que va a ser destruido No le va a dar tiempo A huir Y ahora vienen Ya las defensas De Vortex Los bailings Aquí Bien posicionados Y se va a tirar Esos bailings Para adelante No, los ha cargado Rápidamente Pero ojo Que aquí vienen Los hellings También a pushear Esta cuarta Como os he dicho Es muy complicado Ahora va a llegar Este drop Y va a tener que Forzar La cancelación De esta base Así que complicado Para Vortex Se va a tener que Cancelarla La cancelar así Y las 10 primeras mutas Que ya están en camino Otra vez El drop Que va a venir Para aquí Ese overlord Que la acaba de ver Y el drop Que va a aparecer Aquí en breve Llegan las mutas Pero las mutas No van a poder Hacer No van a poder hacer Gran cosa Aquí Tienen bastantes Marines Y se tienen que Llevar aquí Las tropas Y esas 10 mutas Ahora si Van a hacer El resto Va a poder Conseguir tirar Una medevac Prácticamente llena Allá va a caer Esa medevac Y esta segunda Medevac Va a tener que Uir a utilizar El soñuelo De ese marine Pero no Porque ha sido listo Se ha enfocado Ahí esa medevac Y la ha destruido Y mirad aquí El expansion creep Que está llegando ya En mitad del mapa Oh my cat Y mirad Esta masaca masiva De links Que se dirigen Aquí al centro Del mapa Eso indica Que en breve Va a haber un push Va a utilizar Estas mutas Por un lado Estos links Por otro Ya llaman las mutas Lo que pasa Que ya ha levantado Aquí una línea De torretas Bien posicionadas Estos sitios estratégicos Aquí Por donde no No permite el paso De demasiadas tropas Por aquí Sin recibir daño Y estas mutas Se van a encontrar Con todo el percal Y ojo aquí Que venía un push Con esos marines Al centro del mapa Para hacer un poco De limpieza Se mete en el Steampack Y se vuelven para casa No ha dado tiempo A hacer daño A Vortex Estos genios Por aquí Dándose vuelta Y Vortex Que decide coger Esta cuarta Aquí Porque Aunque esté Un poquito más alejada Llega antes Muchísimo antes Que aquí O que aquí Por supuesto Y con el clip Llegan un push O sea que Es una buena manera Una mejor opción Que tiene ahora mismo Aunque sea muy complicada Defender Y vemos aquí Que con estas mutas Intenta hacer un poco De daño Intenta molestar Está levantando aquí Ya dos torretas MVP No le va a ser posible Entrar Y me ha parecido Oír Que cargaba algo No sé si era el bunker Este O estaba Cargando un drop Pues no Era un drop Que viene por aquí Este drop Pues es lo que tiene que hacer MVP Está en modo tortuga Y utiliza la ventaja De esas medibugs Para ir presionando Además Tiene un multitasking Muy bestia Te puede hacer Dos o tres drops A la vez Pero vemos que no Que decide Tirarse para adelante Quiere coger esta base De aquí arriba Y ojo aquí Estos tumores Que van a ser destruidos Para hacer retroceder El creep Y Vortex Se tira con todo cuidado Esos tanques Que están ahí plantados No es un buen engage Ahora mismo Para Vortex Que pierde aquí Unos cuantos links Y ojo que ya está llegando Aquí este drop De la muerte Con muchos marines Con ocho marines Overpower Preparados para inyectarse La droga Pero tiene aquí Dos pinchos Pero hay aquí Una pequeña zona Donde le va a venir bien Hacer el drop Y destruir aquí Unos cuantos curros Sobre todo los del gas Que es importante Que no acumule mucho gas Y vemos aquí Un engage principal Tiene aquí un buen fungal Ha sacado Infestor Pit De eso no lo he visto Y ha tirado ahí Un buen fungal Y este drop de aquí Que va a volver a tirar Aquí con este Infestor va a tirar Un fungal Ahí un fungal Pero la posición No es la mejor Para Vortex Pero bueno Va a acabar con todo Lo único que se va a salvar Es una medevac Pero aprovecha El momento MVP Para coger el centro Del mapa Para establecer ahí La defensa aquí arriba Y evitar Evitar que Vortex Tenga la ventaja En cuanto a posición Y además Le va a cancelar Esta base de aquí Se la va a destruir Cuidado esas mutas Que están desprevenidas ahí Y esta base Está súper expuesta Planta los tanques MVP Y aquí no va a entrar Ni Cristo Pero Vortex Se tira con todo Sabe que necesita Ahí proteger esa cuarta Pero bueno Le va a salir bastante bien Este engage Va a acabar con toda la tropa Y va a poder hacer Un poco de daño Ahora va a tener que Pushear aquí esta base Que se va a tener que llevar MVP en breve Pero no Envía esos marines ahí Overpower Acabar con todos los links Y como casi pierde esta base Le falta nada de vida 40 de vida Y pierde la base Se lleva las mutas Así que bueno Un engage de Vortex Los dos han perdido Prácticamente El ejército Se están recomponiendo Y Vortex Ha plantado Caverna de ultralisco Y está sacando Ultraliscacos Cuatro ni más ni menos Sacando la mejora De ataque de los links La mejora de velocidad Y el caparazón Este coraza Kit y Nosa Para los ultras Para que estén Recuadrados Los puyoliscos Al 5-3 Y a ver Madre mía Dejarme respirar un poco Porque de momento Se calma un poco la cosa Vemos que MVP Intenta coger otra vez Esta cuarta Va a tener que sacar aquí Fortaleza planetaria En cuanto antes Y Vortex Que ha conseguido salvar Esta base Y empieza a dronearla Poco a poco Y nada que destacar Ahora mismo Todos enfocados Sacando ejército A mansalva Las mejoras Todavía MVP No tiene 3-3 Y cuidado Estas mutas de aquí Que se habían despistado No sé si había un misclick Ahí o algo Y Vortex Que se va a lanzar Ahora por todas Cuidado Porque no tiene Las tropas necesarias Todavía Estos ultras Están acabando Con los tanques Están aguantando Ahí tanqueando Muchísimo Estos marines Están micrando Muy bien Ha hecho muy bien Split Así que no le ha salido Nada bien Este engage Que va a perder Todos los ultras Y solamente Va a conseguir Salvar a uno A medio de vida Estas mutas Y el MVP Lo tiene todo A su favor Para pushar Esta base de aquí Sabe que ahora Con ese ejército No puede hacer Frente con estas Unidades Necesita Vortex Sacarme Está sacando 26 links Sacando Infectors Y ojo Que por aquí Viene el push Uy vale Me equivoco aquí De montón Lo que tengo Vemos aquí Que ahora está Pusheando esta base Que va a perder Con estos tanques Aquí arriba Plantado Y esta base Que es destruida Cae Cuidado aquí Con el daño Splash Pues Duro golpe Para Vortex Que no ha salido Nada bien Ese engage Pues aquí Que tira un scan Le acaba de ver La composición Perfectamente MVP Si vemos aquí Su visión Está viendo aquí Totalmente Los bailings Le está viendo todo Y va a tirar Que tirarse para adelante Para tirar estos marines Que le dan visión Abajo A estos tanques De aquí arriba Y poco a poco MVP está haciendo Retroceder A Vortex Está tirando los tumores Y además Le permite esto Coger esta base De aquí Ha sacado 5 mulas O sea que el ritmo De recolección Tiene que ser una brutalidad 2.600 O sea Le saca prácticamente 800 de diferencia Y cuidado Estas mutas Cuidado estas mutas Que se han despistado No Vortex Sabe aprovechar bien Sus recursos Y casi nunca Pierde mutas Tontamente Pero bueno Ya vuelve a recomponer Ejército Y se vuelve a tirar Para adelante Tiene muchísimo tanque Aquí Y Vortex Lo va a tener Muy complicado No le está saliendo Nada bien Este engage Tiene mucho manáuder Está aguantando Muy bien Esas fungas Están cayendo Muy bien Pero ha hecho Un buen split Ahí MVP Está salvando Los papeles Está salvando Los muebles Y esto pinta muy mal Para Vortex Que vuelve a perder El ejército Y se ha quedado Sin bases principales Así que Tiene que dar El GG A sabiendas De que ya no tenía Economía suficiente Para volver a recomponerse Mirar MVP estaba 160 O sea Estaba 60 Por encima Más o menos Y tenía mucha Más economía Tenía una base Más que él Y además Tenía las mulas Así que Buena partida De MVP Que otra vez Acaba de jugar Con Vortex Como aquel que dice Lo acaba de hacer Muy bien Le ha dado tiempo A estudiarlo Bien esta IEM Así que Vortex Lo tiene muy complicado Pero esto todavía No se ha acabado Todavía Queda una partida más Si MVP quiere Clasificarse Pero Vortex Como es sabido No es de los que se rinden Así que nada chicos Nos vemos En este tercer game Espero que os haya gustado Y nada Me gusta Favoritos Como siempre Y nos vemos Hasta luego Jambos